Hola bechejos, en el video de hoy os voy a explicar por qué a vuestro perro le ha salido un bulto en el culo, un bulto al lado del ano. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que esto es una fístula perianal, lo que es lo mismo, que este bulto se debe a una infección de la zona perianal, de la glándula perianal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro perro tiene molestias ahí? Antes de ver el bulto incluso. Bueno, lo primero que hará el perro será empezar a moverse un poco extraño, moviéndose muy rápidamente de un lado a otro y rastreando el culo. Mucha gente piensa que los perros cuando hacen esto es porque tienen lombrices, pero no siempre es así. Puede ser por molestias de las glándulas perianales, porque las tengan muy llenas. Si notamos esto, es conveniente que hagamos un vaciado de las glándulas, esto hay que hacerlo una vez cada mes. Si no sabéis cómo es, aquí os dejo un vídeo de cómo se hace. Mira, esta es una salida que se ve ahí, ese agujerito. Y ahí está el otro. Y aquí y aquí tiene las dos glándulas, una en cada lado. Y apretando con suavidad, ya empieza a salir. Ya empieza a salir, eso de ahí, primero. Esto es lo que echan. Ahí se ve muy bien. Bueno, y como apretó, está saliendo ya las dos. Si la zona se infecta, el perro se sentirá molesto, estará de mal humor, estará muy alicaído, se lamerá mucho en la zona, incluso se la mordisqueará. Si le sale un bulto, incluso se mordisqueará la zona. E incluso es posible que al perro le dé fiebre, ya que si tiene una infección, es muy posible que lo manifieste con fiebre. Por no hablar del malestar y el dolor que sentirá el pobre animal, las vísceras que le pueden salir en ese lugar y también el mal olor que desprende. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro perro a eliminar este problema, este bulto? Bueno, un baño con agua caliente le viene genial. El agua caliente en la zona hará que el bulto reviente y así de esta forma desprenda todo lo que tiene dentro, que se vacie la glándula perianal. Inmediatamente después de esto hay que hacer una desinfección. Lo que podemos usar para desinfectar la zona es cristalmina. Es conveniente que llevéis a vuestro perro inmediatamente después de esto o en cuanto detectéis que tiene este problema, un veterinario para que desinfecte la zona, haga un vaciado completo de la glándula perianal y descarte tumores. También muy posiblemente vuestro veterinario os aconseje el uso de antibiótico y antiinflamatorio durante una semana. Y aunque el primer antibiótico y antiinflamatorio el veterinario se lo pondrá en vía subcutánea, o sea, en una inyección, el resto se lo daremos nosotros en pastillas en nuestra casa. Eso es todo bichajos, espero que os haya sido útil esta información, que me dejáis un like y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Un saludo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!